Gracias por ver el video Bueno pues vamos a comentar lo que está pasando en el congreso de Chiapas hace un momento en el previo al arsenal hablamos de esto pero antes permítame dar una mala noticia lamentablemente un accidente ojalá no tenga mayores consecuencias fue en el instituto del deporte dos pintores tuvieron un descuido y se vinieron con todo y el andamio de 10 metros de altura Pues como gajes del oficio pero siempre hay riesgos Sí claro es una empresa particular que fue contratada por el instituto para las labores de remozamiento de pintura de las instalaciones lamentable recordemos que hace algunos meses ocurrió también hay un suceso Sí mucho muy lamentable más lamentable pues el deceso de una menor de edad pero afortunadamente en este caso hasta ahora no tenemos una noticia así haga que pues que informar sobre Sí la pérdida de los dos pintores si tienen fracturas te imaginas desplomarte de 10 metros de altura eso fue bastante De hecho está en nuestras redes sociales hace un par de minutos donde están los detalles ahí en vivo y hay autoridades correspondientes tantos de la policía servicio médico para atender a estas personas e indagar qué es lo que pasó Ahí está por ultimátum de nuestro reportero que siempre está en los hechos Alex Estrada Sí entonces vamos a darle seguimiento en nuestras redes Y en otros temas este bueno fíjate que ayer ocurrió una reunión muy importante del presidente municipal de Villaflores Mariano Rosales Suar Lo recibió el secretario de gobierno Ismael Brito y pues ahí hablaron sobre este importante municipio de La Frailesca Pues lo dijo tal cual el secretario es punta de lanza hacia el desarrollo en la región y en el estado Y pues déjame comentarte que nosotros pues otras declaraciones del secretario del gobierno en el sentido bueno pues que está en Villaflores ya situado entre los municipios donde ya no hay una gran incidencia como hasta hace dos tres años de violencia Había ejecuciones, había asaltos a negocios, la violencia estaba enseñoreada Afortunadamente allí ha puesto mano dura el presidente municipal Mariano Rosales Suar Y esto fue abordado ayer en la Secretaría de Gobierno con Ismael Brito Masay Esas reuniones de trabajo son muy buenas que tengan los alcaldes sobre todo para ir apuntalando como bien usó el adjetivo el secretario de gobierno de destacar lo que están haciendo los alcaldes Sobre todo en esta zona que es económicamente importante, estratégicamente importante de La Frailesca Y ver que medidas se pueden seguir reforzando para el bien de la población Sobre todo que es un área también inminentemente productiva que ha producido mucho desde hace muchos años Y siempre es bueno seguir respaldando las acciones de los alcaldes en este caso el de Villaflores Es correcto, pero el municipio importante de La Frailesca, Villaflores La actividad productiva tiene que ver con la ganadería y los cultivos de maíz, frijol, sandía Hay una buena producción este año Ha mejorado las carreteras por cierto Muy importante Eso ayuda mucho a la comercialización de todo tipo de productos y el transporte público de la zona Así es Y antes de irnos a las columnas Déjame comentarte que esa es una nota política El partido Encuentro Solidario Era antes el partido Encuentro Social Ayer recibió del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Y pues ya el documento que lo acredita como partido Ya ves que había perdido Sí, afortunadamente fue para bien del partido Ahí Maya de León Villar Es el nuevo representante de ese Instituto Político Amte y EPC Y ya logró su constancia Te lo entregó el doctor Oswaldo Chacón Rojas Ya recuperó su registro Y ya encaminadísimo Ya deben de estar trabajando Todas las estrategias Que vienen en el camino Y la de ocho columnas también interesante El día de hoy que ha llamado mucho la atención por todos lados Porque la nota regular era Que ya sabíamos muchos Que le hemos dado seguimiento y atención al caso Del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas En qué sentido iba a abordar el tema Evidentemente ahí Pues un poco quizás respaldando La determinación del Congreso del Estado Y no era así como la gran noticia Porque ya se sabía Sí, es relevante por supuesto Siempre cualquier fallo a favor o en contra De los interesados Es noticiosamente atractivo Pero nos parece No porque lo traiga ultimátum Que la nota estaba en el día después Claro ¿Qué pasa con la siguiente instancia? Y la siguiente instancia Es la que puede dar palo A lo que ayer pasó En el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas Junto con el Congreso del Estado De hecho el regidor Isidro Obando Medina Pues dice que le daré la vuelta Porque él estaba en espera Él estaba ahora sí que De alguna manera Tranquilo Sabedor El Tribunal de Chiapas Deba dar el fallo Favoreciendo a la Presidenta Municipal Rosa Irene Orlina Pero él lo que quiere es que se vaya Nuevamente a Jalapa Jalapa tiene un criterio Pues diferente De otra naturaleza No tiene yugo Este oficial Esos criterios que dijo Me parecieron muy importantes Y destacamos en la información Director Por ejemplo El concepto de Que haya un árbitro imparcial Claro Y Todo parece indicar Los elementos Las evidencias Ahí están a la vista Evidencias que va a retomar La sala de Jalapa Federal Para Determinar realmente Hacia donde debe ir Si es ilegal La posición De la alcaldesa Actual Y también usó un concepto Que fue Que destacamos en Interiores Tapachula Está roto Y está rota Y tiene que enmendarse Pues habló de la corrupción Del actual Sí También Ahí incluimos Vamos a dar seguimiento En ese tema Muy interesante Ya está trabajando Nuestro equipo Corresponsal allá Allá en Tapachula Y ahora sí vamos al nacional ¿Qué te parece? Calientísimo También Muy Muy enfocado Con haciendo mucho acento Director Amed En tu columna Tarot político De la coalición Que mantiene el control En el Congreso Y de otro caso En la región de Mezcalapa Principalmente Texpatán Cuéntanos Bueno Hemos dado acá Este puntual Seguimiento A esto que iba a pasar Y que se dará Hoy a las 5 de la tarde En el Congreso de Chiapas Que transmitiremos en vivo Que transmitiremos en vivo Por cierto No se lo pierdo Será una sesión inédita Estarán solo los diputados Algunos cuantos de ayudantía Sí, sí, sí No habrá acceso Como se había hecho antes A los medios A cualquier ciudad Ni al público en general Porque estaban las puertas abiertas Pero ahora por el tema De la pandemia Se entiende No hay acceso Pero estaremos allá Puntualmente Dándole seguimiento Fuimos los primeros En decir Como una gran primicia Así es Que pues El diputado Marcelo Toledo Cruz Se ratifica en la Junta de Coordinación Política Y Elizabeth Bonilla Es relevada por el diputado De la frailesca José Octavio García Macías Es un hecho Ya está el consenso Y pero De todo De lo que vengo diciendo En el tarot político Lo que se está haciendo Es simplemente Algo de trámite Se está confirmando El control Que mantiene La coalición La alianza Que triunfó en el 2018 Sí ¿Por qué? Y que es mayoría Es mayoría En números Lo describes muy bien acá Así es De 40 diputados Diputadas Y diputados De Chiapas 21 son de la coalición Y en consecuencia Pues tiene el control De Ahora sí que mayoritea ¿No? Sí Para obtener la mesa Pero mayoritea Pero es lo que dice la ley También O sea Tampoco están violentando nada Son 12 diputados De Morena 5 del PT Y 4 del PES Así es de que Sin ningún problema Lo que se estaba gestando Por ahí Es que 26 diputadas Bueno Son mujeres Sí Y querían ahí El término de la representación De paridad de género Y todo ese asunto ¿No? Pero este No vimos que se organizara Este Y ya se consensó Así es Y muy bien Y Marcelo Toledo Pues continúa El solidarazgo No es de aspavientos No es de zancadillas Es muy ecuánime Yo creo que es un modelo bueno Diferente Que yo creo que Incluso es necesario Moderado Ecuánime Coherente Diría también Que lo hemos dicho En más de una ocasión Que varios diputados Que hemos entrevistado aquí En esta casa editorial Se han expresado Muy respetuosamente De él Sin adulaciones Sino más bien De manera objetiva Diciendo que su liderazgo Ha sido Respetuoso Incluso yo me acuerdo Que alguien De representación De minoría De los partidos Locales Que sobrevivieron Del proceso electoral pasado Ellos decían Nos da nuestro lugar Aunque seamos minoría Entendiendo Es el término De número Pero en acción política Me parece que ha sido Muy respetuoso Marcelo Toledo Cruz Y se lo reconocen Pero también déjame decirte Que yo estuve recibiendo Algunos comentarios buenos También del diputado José Octavio García Macías Buena simpatía Despertado Ya la decisión Que hay un acuerdo interno Que se va a confirmar A las 5 de la tarde Más de uno Decía Que qué bien Que lo ven con simpatía Y que esperan Buenas cosas de él A cargo de la presidencia De la mesa directiva Es correcto Bueno Déjame darte datos En relación a la Pues la Lo que falta De esta Legislatura Hoy jueves El primero de octubre Inicia El primero De dos periodos Ordinarios De sesiones Que se llevarán a cabo En el último año Legislativo El que arranca El que arranca hoy Concluye El 31 de diciembre Y el segundo Inicia El primero de abril Y termina El 30 de julio Desde luego Existen pues los periodos Donde hay sesiones Extraordinarias Igual hay sesiones A la comisión Permanente Ese es la agenda Ese es ya el calendario El calendario Ahora En la recta final Ya es el último año Hoy está iniciando El último año Veremos que trae Que trae Como temas importantes Que agenda tiene La electoral Nada más Y nada menos Y bueno Y entrega de cuentas Públicas La entrega de cuentas Algunos fallos De controversias Constitucionales Como el caso De Tapachula También Algunos otros dos Que no recuerdo Pero básicamente Son los temas Electorales El cierre De las auditorías Que son súper importantes Para cualquier gobierno Y que van a ser Bastante protagonistas Todos los diputados Del Congreso del Estado Y fuertísimo El tema que traes hoy Director Del casicazgo De Jorge Guzmán De Tecpatán Yo lo recuerdo De toda la vida Y ahí sigue Sigue Porque ahora Es presidente municipal Es Jorge Guzmán En el municipio De Tecpatán Efectivamente Ha sido una y otra vez Presidente municipal Actualmente Tiene a su hija Patricia Heidy Guzmán Arbizu Arbizu Ella es la presidenta Pero El que trae El control El director De seguridad De su otro hijo Que se llama Jorge Gregorio Guzmán López Pero Aguas Algo va a pasar En el municipio Se habla muy mal De ese lugar Que están muy vinculados A las bandas Criminales Ahí ocurre Y ocurre cualquier cosa En términos de tráfico De ilegales Y también de droga Y pues la autoridad Ya puso el ojo En este señor Jorge Guzmán Y pues Estaremos atentos Algo va a pasar Hay algunas personas Te comentaba Director Antes de que empezáramos Que hay muchas personas Que se han quejado De manera discreta Tienen sus Sus temores Justificados Temores justificados Por desgracia Que incluso Tienen que pagar Derecho de piso Y eso ya habla De una delincuencia Ya no menor Sino el siguiente nivel Que es organizada Y ojalá Es el crimen organizado Es el crimen organizado Y entendemos Que las fiscalías Correspondientes Estarán haciendo su tarea Y ya identificando Estos casos Porque si se deja crecer Al rato tenemos Serios problemas Y son Notas nacionales Internacionales Tráfico de personas Narcomenudeo Que están padeciendo Muchos lugares Y ojalá No se sume A la lista Este municipio De Tecpatán En la llamada Zona de Mezcalapa Que es muy productiva Por cierto Una ganadería Muy importante Que hay en la zona Café también Bueno pero El dato es Que el presidente Municipal Que pues Ha estado Por muchos años Él Ahora A través de su hija Y pretende Lanzar a su hijo Esto es preocupante Que se le vincule No lo decimos No lo afirmamos Pero hay una investigación Que nos podría dar luces De la participación En estos hechos delictivos Del cacique De la zona de Mezcalapas Específicamente De Tecpatán Jorge Guzmán Y vamos ahora A Desde abajo Nuestro amigo Emiliano Muy interesante Hoy su columna Que es algo De lo que venimos Comentando De lo que viene En el proceso electoral Y él considera Desde su Mirada De Morena Estas alianzas Que pudieran Centrarse En lo que por ahí Pudiera cuadrarse No está claro Todavía Pero esta vuelta De las alianzas PRI, PAN Y PRD En algunos lugares Porque no No va a ser uniforme Pero si es la perspectiva Que hemos hablado Y él lo destaca Muy bien Considerando Que nuevamente Se van a coaligar Que no sería novedad Ya se han coaligado En algún momento Me junges Politiquero Dice el título Sí Está muy bien hecho Muy interesante Y vamos ahora ¿Qué te parece Oye Nuestro amigo Alejandro Moreno Que es un director Último Que me impreso Acá entre nos Pues está Mencionando Pues el Ahora sí Que la sobresalencia Que tiene El presidente Municipal Carlos Morales Vázquez Delante De los demás Alcaldes De sus colegas Así es Y fíjate Que me llamó La atención Que él Retomó un dato Que no Lo habíamos escudriñado De tal suerte Hemos mencionado De los avances En el alumbrado Público Los contenedores El combate A la inseguridad La obra De pavimentación Y otras Pero Lo que Está diciendo Fíjate No Se han presentado Manifestaciones Sociales Notables Que vayan Directamente En reclamo Del gobierno Municipal No ha habido Y acuérdate Que Fernando Lo tenía un día Un día Así es Prácticamente Todos los días Tenía que Embardar Tenía que Prácticamente Ni despachaba No atendía La presidencia Por el riesgo De quedarse Atorado Inalcanzable Y si es cierto Eso está diciendo Me pareció Interesante Un dato Que si lo Visualizábamos Pero no lo habíamos Anotado Como lo está Haciendo Ahora Alejandro Moguel Y dice Nada que ver Con los gobiernos Tapachula De Rosa Irene Urbina Castañeda De Morena Jerónima Toledo Villalobos De San Cristóbal También De Morena Carlos Morelos Rodríguez De Palenque Que es El partido Verde Y de Manuel Cordero De Comitán De Domingos Que igual Los gestionamientos Son muy fuertes Y el otro tema Que nos dice Las finanzas Y de las finanzas También que encontró Finanzas quebradas Y lo ha sabido Revertir De manera muy importante Y pues En otro tema Que trae Alejandro Es lo que va a pasar Hoy Así es Hoy define La Suprema Corte De Justicia De la Nación Si pasa O es Si es Constitucional O no La consulta Del presidente Andrés Manuel Donde está pidiendo El enjuiciamiento Para los ex presidentes Carlos Salinas De Gortari Ernesto Zedillo Ponce de León Vicente Fox Quesada Felipe Calderón Hinojosa Y Enrique Peña Nieto Hoy sabremos Si Y por desgracia Las tendencias Hacen suponer Que no le va a favorecer Al presidente Prácticamente Hay una unanimidad De los magistrados Que ya En la víspera Han expresado Abiertamente Su determinación Que es inconstitucional Que no es Constitucional Porque ya están Las reglamentaciones Para llevar A la cárcel En su caso A funcionarios Como los expresidentes De la república Si fuera Como está La función pública Las fiscalías Etcétera Etcétera Y Pero de todos El presidente Dice Si lo hace Inconstitucional Yo de todo Modo sigo Lo voy a llevar Al congreso De la unión Lo voy a hacer Aquí Lo voy a hacer Allá Pero si va a ser Una nota Interesante Que lo vamos a ver Más tarde En los principales Medios de comunicación Esta determinación De la Suprema Corte De la justicia De la nación Que estará pendiente El presidente Es el más Preocupado De esta situación Porque ha sido Prácticamente Un elemento De posicionar Su campaña Como personaje En la víspera Electoral Y rápidamente También me gustaría Comentar Estas crónicas Pequeñas Que hace El maestro José Luis Castro Lleva varias entregas Sobre la ciudad Y ahora Se centra En la pérgola Que tiene Unas fechas Importantísimas 1941 1942 Que fue Durante el gobierno De Rafael Pascasio Gamboa Que se demolió La antigua mitad De manzana De casas Y portales Que se hallaban Frente al parque Doctor Rufo Figueroa En el parque central Para ampliarlo Y etcétera Son muy buenos relatos Que nos hacen recordar Aquel viejo Tuxtla Que era Hermoso Arquitectónicamente Y que No se ha logrado Rescatar En algunas partes Y que bueno Que él nos lo recuerde Como una referencia Histórica Muy importante Salud Maestro José Luis Con estos datos Que son muy importantes Bueno San Cristóbal De las Casas Los candidatos Pues ahí Ayer platicando Con mucha gente De San Cristóbal Hablando por teléfono Con ellos Algunos periodistas Otros actores Y mañana revelaré Una lista impresionante De más de 20 candidatos Oye pero Solo para alcaldes Pero es bien importante Hoy en el resumen Previo que hacías Rescataste algo Que es fundamental No todo lo que brilla Oro Es atractivo En este caso Vamos a hacer La comparación No todo lo que es Morena Resultó bueno El caso ahí Está de cabeza Hablaba Alejandro Moguel De las manifestaciones Que no han existido En San Cristóbal Diarias Los ambientalistas Están todos los días Se van a una empresa Refresquera importante Se van a los A los mantos acuíferos Que están Una desgracia Que no has hecho Una política ambiental Relevante ahí Cuando el contexto No solamente son Las dos o tres calles Principales de San Cristóbal Que son muy buenas Relevantes Que ayudan A la economía De la región Pero alrededor Se ha descuidado La basura está suelta Muchas Esas Fecales ahí En los alrededores Hemos dado cuenta De eso aquí Hemos entrevistado Ambientalistas Como Alejandro No recuerdo Alejandro Es un ambientalista Está de cabeza Hablan que se ha convertido San Cristóbal En un exceso De una cantina gigante Droga Y bailando por ahí No solo el alcohol Sino las drogas Estupefacientes Estos químicos Ya de muy fácil acceso Y eso trae Como consecuencia Inseguridad Choques Etcétera Está delicada La situación En San Cristóbal Y en este marco Del tema electoral Pues lo ponemos Como un ejemplo Para el respetable público Pues que se fije A la hora de votar Ahora que hay 20 Vamos a revelar quiénes Hay muchos Que tú conoces Director Que vuelven otra vez Uno de ellos Voy a decir Eno Hernández Quieres repetir Estos del PRI De toda la vida Ahí de San Cristóbal Mariano Por ejemplo Mariano Mariano Una del PAN Que está en la representación Ahora de Transparencia Acceso a la información Pública Luna Etcétera Tengo una lista Impresionante Mañana la voy a dar A conocer De todos los colores Algunos incluso Se están exponiendo Así como que Píchenme Morena Píchenme Verde Píchenme Exponiéndose Nada más Pero lo importante El contexto Que yo cito acá Es que Tiene que haber Un trabajo serio En San Cristóbal De las Casas Para revertir Todas estas malas noticias Si este daño Irreversible Que ha hecho La señora Jerónima Toledo En San Cristóbal Bueno Que bueno Que hace esa reflexión Fíjense a la hora De votar ¿Por quién van a votar? ¿Qué más le voy a decir? La señora Jerónima Es oaxaqueña Igual Su corazón O sus raíces Están allá Está en la guetza Y no ahí Con los coletos Con todo respeto Así es Y pues Ustedes tienen La decisión Así es Pues muy bien Gracias maestro Don Guillén Déjame comentarte Que si están delicados Los pintores Que cayeron Del andamio En el instituto Del deporte Y quiero decirles Que son del grupo Constructor Inmobiliario De México SADCB Y fue Pues la Secretaría De Obras Públicas Quien contrató A esta empresa Que está beneficiando Al instituto Con el remozamiento De sus instalaciones Lamentable Suceso Esperemos no dar Una mala noticia Pero Está bastante delicado Sí Y ahí es bien importante Señalar Director Para orientar A la gente Para que luego No se use Como pretexto Esa situación Para criticar A quien no corresponde De acuerdo A lo que entiendo De planes de protección Civil Sobre las construcciones Es responsabilidad De la empresa Que contrata Suministrarle Su chaleco Al empleado Si va a subir Tiene que tener Lazos de seguridad Correas especiales Botas de seguridad Guantes Si va a tocar electricidad Ojalá las autoridades Ahí hagan su investigación Para delindar responsabilidades Y sobre todo Lo prioritario Atender la salud De estas personas Eso es lo prioritario Ya después vendrán Las demás indagatorias Va de nuevo La empresa Es Grupo Constructor Inmobiliario De México SDA Esperemos que sea Chiapanega Vamos a negar Pero para Por lo que se ve No es de Chiapas Pero en fin Vamos a estar atentos Amigas, amigos Esto fue El personal De plumas Y quiero adelantar Estudia El promocional Así es Que quien tendremos hoy Es en Una entrevista Por Zoom Al presidente Del comité nacional De la red Jóvenes por México Y Dan Hernández Cetina Que hablaremos Sobre el caso De Willy Ochoa El tapabocazo Que le envió Por andar vendiendo Ahí Alianzas Que no le están Autorizadas Y se sumó También Un reclamo O es un segundo Tapabocazo La maestra Monserrat Arcos Velázquez Ella es Presidenta nacional Del hombre Es de las mujeres Priistas A nivel nacional Que también se suma A esto Y en el estudio Tendremos Para platicar También sobre el tema Al ex dirigente Del PRI Estatal Julián Nazar Morales Que a su vez Actualmente Es consejero Político Nacional Del PRI Así que Esto será En unos minutos Gracias Tony Guillén Nos vemos En la entrevista Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias por ver el video.